El proyecto de CloudNexus es un proyecto europeo de cooperación entre organizaciones artísticas del mundo del payaso en el hospital. Estamos en diferentes laboratorios artísticos, trabajando con expertos, trabajando con artistas de seis diferentes países para ver qué conceptos, qué instrumentos podemos utilizar para generar más bienestar cuando trabajamos con estos grupos. Hay una parte emocional y sensitiva que creo que desde el acompañamiento del Cloud se incide directamente en ello. Más a más cuando estamos hablando de personas con demencia, que sabemos que esta parte cognitiva, esta racionalidad está un poco más deteriorada y en ocasiones está muy deteriorada, con lo cual el poder hacer una intervención que vaya a incidir sobre las emociones cuando es lo que sabemos que dura hasta el final de la vida, tiene muchísimo sentido para trabajar con una persona con demencia. Según entran ya en la sala donde vayan a hacer el acompañamiento, el ambiente cambia, la gente conecta al momento. Cuánto valor esto que se genera, todo este material que es capaz de generar payapupas y las conexiones que hace. Es desde esta expresión artística donde la persona al final conecta, donde la persona está y quiere participar y relacionarse. El Cloud Nexus y el estar en contacto con otras compañías de trabajos de hospital y el tener una investigación más especializada en gente mayor con demencia, enriquece mucho nuestro trabajo, nos brinda de muchas posibilidades, compartimos diferentes situaciones, diferentes contextos y nos proporciona demás herramientas y poder entender también nuestro trabajo dentro del centro y, sobre todo, para hacerlo mejor. Para las personas mayores con demencia, lo bonito es que a través del juego del clown, a través del juego emocional del clown, las personas pueden conectar otra vez con el mundo, pueden expresar sus emociones y con ellas pueden jugar. Y en el momento en que yo, como payasa, reconozco a la persona, le estoy dando esa personalidad que la enfermedad le ha quitado. Realmente hay momentos súper especiales. Realmente hay momentos súper especiales. Gracias.